Hola, mi nombre es Gregor Blanco, soy de Venezuela y juego los jardines. Bueno, de verdad que es un privilegio, estoy muy agradecido por las grandes ligas, por haber tomado esta iniciativa, de darnos un día como tal a los jugadores latinos, a la raza latina, y que nos puedan entender un poquito más de dónde venimos, para que podamos salir adelante y ser una unión grande. Creo que en el mundo hace falta la paz, hace falta la unión como tal, y creo que por medio del deporte que vamos a hacer estas cosas es sumamente importante.